Mírame una última vez antes de decir adiós Que el ayer no podrá volver, se nos escapó a los dos Y se ha llevado tus sueños de plata y la ilusión de aquella primera vez Y hoy nos deja este amargo silencio que quema y que mata Mírate, no pretendas correr, si aún te grita el corazón Fingiré que me grita también y que existe otra razón Para hacer lo que siempre soñaste Aunque implique volver a empezar Revivir sentimientos perdidos Para sentir que estas llagas se pueden cerrar Para sentir el deseo de volverte a amar Para sentir que aún existe un espacio para nosotros Mírame desde donde estás Tal vez puedas descubrir Que por ti mi alma puede sufrir Todavía un poco más Para hacer lo que siempre soñaste Aunque implique Aunque implique volver a empezar Revivir sentimientos perdidos Para sentir que por ti mi alma Para sentir que estas llagas se pueden cerrar Para sentir el deseo de volverte a amar Para sentir que aún existe un espacio para el amor Para nuestro amor Para sentir que estas llagas se pueden cerrar Para sentir el deseo de volverte a amar Para sentir que aún existe un espacio Para sentir que estas llagas se pueden cerrar Para sentir el deseo de volverte a amar Para sentir que aún existe un espacio para el amor Para nuestro amor Para sentir que aún existe un espacio para el amor